La expectativa de la cooperación continuará aquí en el país, apoyándolas a ustedes en esta línea de investigación. ¿Cómo queda la UFESIC luego de este convenio? No puedo dar declaraciones sobre lo tratado en la reunión. Lo único que puedo decir es que en la UFESIC nosotros seguimos trabajando en las investigaciones tal como el primer día. ¿Existe preocupación porque los diputados que van a votar en el nuevo convenio son los mismos que ustedes han procesado, abogado Santos? Dígame. ¿Hay preocupación porque los diputados que van a votar en el próximo convenio son los que ustedes han procesado? ¿Hay temor por parte de ustedes? Bueno, yo no me puedo pronunciar sobre la renovación del convenio. Acuérdese que eso es una situación entre el gobierno y la OEA. Yo lo único que le puedo decir es que nosotros continuamos en las investigaciones, seguimos trabajando y mientras el convenio siga vigente, esperando la renovación, pues el trabajo arduo continuará. ¿Se le disminuye sus atribuciones se le disminuyen, abogado Santos? ¿Hay un debilitamiento con la salida de Andrés? ¿Cuántos casos quedan pendientes de ser presentados? Bueno, nosotros continuamos en los 24 casos que tenemos, continuamos investigando. Yo no puedo pronunciarme sobre si nos debilitaría o no la renovación o no, porque yo no sé qué es lo que se está tratando. Eso creo que ya le corresponde al gobierno o a la OEA pronunciarse. Yo me puedo pronunciar sobre el trabajo que está haciendo la UFESIC. Lo que les puedo decir es que estamos trabajando, las investigaciones que tenemos están avanzadas y al ser terminadas, pues se va a tomar una decisión si se presenta la UFESIC. Desconozco las decisiones que se van a tomar. La verdad que yo desconozco. ¿Debilitarán los procesos penales actuales si el convenio es modificado y le modifican las facultades a ustedes? Bueno, son suposiciones y no quisiera pronunciarme hasta eso hasta que ya se tome una decisión. ¿Ustedes han trabajado en conjunto con la vocera de la Maxi, con la interina, con la que más han trabajado usted? ¿Afecta el trabajo o cómo queda realmente el trabajo de la UFESIC? Pues claro que de alguna manera afecta siempre la rotación de un personal o la renuncia o la separación o la salida de un personal siempre afecta los trabajos porque el nuevo personal tiene que empaparse de las investigaciones. ¿Se habló de un posible nuevo vocero ya porque ya estamos a las puertas? ¿Debe de venir con el nuevo convenio? Yo desconozco esa situación porque ya son atribuciones de la OEA y no. ¿Mate el 50% se habla que ya ha salido de esa unidad de la Maxi? También desconozco. Yo el único caso sé de Ana María y otra compañera fiscal que ya presentaron su renuncia. ¿De quién es ella? Es otra fiscal que conocía los casos junto, manejaba un equipo integrado con UFESIC pero ya fue sustituida por otro fiscal. ¿Cuánto fiscal le están operando actualmente entonces? Pues hay un fiscal brasileño, está integrando ese equipo de mis hijos. ¿Cuánto fiscal le están operando, don Javier? ¿Cuántas razones que expuso la vocera en este momento de su salida? ¿Son comprensibles las razones? Pues pienso que no me gustaría pronunciarme porque creo que la indicada es ella de establecer esas razones. Entonces yo lo único que puedo decir es eso, lo que ustedes me acaban de preguntar que ella deja el país. Muy bien, don Javier Santos, quien es el fiscal de la Unidad Especial contra la Impunidad y Corrupción. Luis Javier Santos, quien es uno de los principales miembros. Pues estamos a la espera, compañeros, de la salida de la vocera de la Masi que se encuentra todavía a lo interno de esta sede de la cooperación técnica aquí en la Embajada de España donde se han reunido los cooperantes. Obviamente existe alta preocupación por parte de estos representantes en vista que debilitaría en alguna medida la lucha contra la corrupción, la renuncia, por supuesto, y el nuevo convenio de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras. Esto es lo que está ocurriendo, compañeros. Tenemos más reacciones, por supuesto. Voy a venir con mi compañero Luis Fiayos para poder escuchar alguna reacción. También se encuentra aquí la diputada Fátima Mena, la diputada Fátima Mena de la coalición para la renovación del convenio. Si me permiten unos minutos, compañeros, porque sin duda alguna esto está generando una serie de opiniones al respecto de esto que está pasando en cuanto a la renuncia de la vocera y asimismo también del convenio de la Masi. Escuchamos. En el marco de la reunión del G16, en el cual agradecemos a Ana María la gestión, hay que decir que una de las voceras o encargadas de sección con mayor antigüedad, con más de dos años y que este motivo, esto se debe precisamente a una decisión personal que seguirá apoyando, esperando la renovación del convenio de la Masi. Fue muy clara en cuanto a la necesidad de proteger los FECIC y el circuito anticorrupción y que esperamos que el nuevo equipo quede, reemplace, pues en este caso la función de Ana María, pues sigan haciendo el buen trabajo que vocero tras vocero han venido trabajando en este tema. ¿Ya se habla de un vocero? Todavía no se conoce, creo que hay perfiles, hay zapatos muy grandes que llenar. Juan Jiménez dejó unos zapatos muy grandes, Jimaraes también que presentó muchos casos, Ana María pues que pasó de ser una vocera interina casi a ser una labor permanente, pero hay capacidades instaladas ya dentro de los mismos internacionales de la misión y otros que probablemente no son tan visibles, pero que han venido dando seguimiento a estos mecanismos de combate a la impunidad y a la corrupción. Fátima Mena, quien es de la coalición, venimos con mi compañero Luis Fiayos, continuamos en esta transmisión porque estamos a la espera de la salida de Ana María Calderón, quien es la vocera interina, quienes se encuentran acá los representantes del FOSDE también. ¿Cuál es la preocupación por parte de la sociedad civil, el FOSDE, que ha manifestado en esta reunión? Bueno, la preocupación es la incertidumbre que se maneja desde casa de gobierno por la renovación de la Maxi sin modificaciones. En ese sentido, se les expresó al representante del gobierno, Eval Díaz, sobre la necesidad de continuar con el mandato actual de la Maxi. Y la preocupación desde la sociedad civil, desde la Comunidad Internacional, de que un nuevo convenio pase por el Congreso Nacional, el Congreso que ha tenido una postura de no continuación de la Maxi, según el informe que fue aprobado por 71 diputados en diciembre del 2019. ¿Van a seguir cooperando ellos a la misión, aun y cuando reciban modificaciones? Bueno, eso se tendría que analizar, tanto por sociedad civil como por la Comunidad Internacional. Yo no soy miembro de Comunidad Internacional, no puedo decidir o no puedo hablar por ellos. Lo que sí es cierto es que ellos están interesados en que continúe el mandato de la misión, tal cual está, sin modificaciones o sin cambios al mismo, y que se monte como anexos al convenio mismo ese sistema nacional anticorrupción que está proponiendo el gobierno a la Secretaría General de la OEA. Muy bien, también las opiniones de la sociedad civil. Continuamos nosotros aquí, juntamente con mi compañero Luis Fiaios, aquí en la oficina de la Embajada de Estados de España, en Honduras, en la oficina técnica de cooperación, donde aquí se ha llevado a cabo esta reunión del G16, los cooperantes internacionales que hacen el aporte, por supuesto, en cuanto al dinero que se da por parte de las organizaciones hacia la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras. En minutos, repito, sale Doña Ana María Calderón. Por supuesto, su renuncia ha sido un impacto bastante fuerte para los distintos sectores, quienes han reconocido el trabajo que ha hecho Doña Ana María Calderón al frente de la Masi como vocera interina en estos dos veces que le ha tocado estar al frente. Una vez cuando renunció el señor Juan Jiménez y el señor Guimaraes, también respectivamente a ella le ha tocado estar al frente. Y por esa razón hoy se han reunido, han hecho un reconocimiento al trabajo de ella. A eso de las 11.45 de la mañana se le dio un reconocimiento a la señora Calderón y posteriormente han concluido estas reuniones aquí en la Oficina Técnica de Cooperación, exactamente en la Embajada de España aquí en Honduras. Compañeros, voy a finalizar este contacto. Pendientes porque en breve sale también la vocera interina y tendremos las reacciones de lo que aquí pueda acontecer. Aquí estamos a la espera porque hay varias salidas acá y la intención, entendemos, es no brindar declaraciones. No obstante, todavía se encuentran miembros de la seguridad privada de la Masi, así miembros del escuadrón Tigres que están resguardando esta zona de la Embajada de España. Compañeros, con estas imágenes de Luis Feayos, en estos contactos completamente en directo, reacciones importantes por parte de la cooperación internacional y también sociedad civil aquí reunidos con los cooperantes internacionales en cuanto a la renovación del convenio y por supuesto la renuncia de la vocera interina de la misión de apoyo contra la corrupción impunida. Junto a Luis Feayos, retorno con ustedes.